Música Último segmento de nuestras agronoticias de hoy Los servicios veterinarios oficiales de la región buscan fortalecer el sistema de control contra la fiebre aftosa Entre el 18 y 21 de marzo se realizará un taller en Asunción, Paraguay En el que participarán los servicios oficiales de los distintos países de América del Sur Según señaló el director de Sanidad Animal, quien forma parte de la delegación que representará a nuestro país En la ocasión el objetivo del encuentro es reforzar las acciones preventivas y el combate contra la enfermedad Además del director de Sanidad Animal, nuestro país también será representado por técnicos del DILAVE y de Industria Animal Según destacó el doctor Fernández, el plan hemisférico, Federico Fernández El plan hemisférico que coordinadamente lleva adelante los servicios sanitarios de la región Hace posible que hace dos años no exista presencia del virus de la aftosa en el continente Es una actividad que se va a llevar a cabo en Asunción entre el martes y viernes próximo Y bueno, como tú bien dices, van a participar servicios oficiales de la región En el marco de un programa que hay de apoyo al comercio internacional de productos Entre Sudamérica, América Central y el Caribe con Europa Y allí se van a trabajar en la modalidad de talleres Y bueno, como decíamos, va a ser una actividad muy importante para tomar contacto con la realidad de la región Los programas de cada uno de los países que intervienen Y después, como decía, hay trabajo en talleres para justamente estudiar las actividades a desarrollar En el caso de que haya una sospecha de la enfermedad de la región O algún otro tipo de insuceso De manera, bueno, de mantener fortalecidos los sistemas veterinarios oficiales ¿Cómo va a estar sobre todo conformada la delegación uruguaya? Y acá vamos técnicos de sanidad animal, también de industria animal y de laboratorio Porque hay una parte más dedicada al laboratorio y otra parte más dedicada a tareas de campo Se va a recorrer también el campo Son actividades que, bueno, que justo lo que tratan de hacer es dar entrenamiento A los diversos sectores oficiales del sistema veterinario Para mantenerse siempre alerta ante el riesgo que significa la enfermedad gastosa ¿Cómo se encuentra sobre todo la prevalencia de esta enfermedad a nivel de la región? Nosotros hace ya más de dos años que no tenemos registro de la enfermedad Entendemos que la situación es inédita Que hemos sido fortalecidos del último insuceso de Paraguay Que recuperó su estatus Sabemos que Perú es prácticamente libre sin vacunación en su totalidad Se van agregando regiones de Brasil como libres de gastosas con vacunación Argentina también ha ampliado las zonas de libres de gastosas sin vacunación De manera, bueno, que se va avanzando Bueno, todos pensamos que el objetivo final Según está proyectado en el programa hemisférico Es alcanzar la declaración de libres de gastosas de toda Sudamérica para el 2020 Se va a apuntar sobre todo a que no exista diferencia Sobre todo de la exigencia comercial de la Unión Europea A nivel del CONOSUR En lo que tiene que ver sobre todo con esa diferenciación Con vacunación y sin vacunación Sí, bueno, ese es un tema Está hace años en el tapete Me metemos que científicamente no hay argumentos demasiado sólidos Para impedir, por ejemplo, que tengamos acceso a carne con hueso En un país que está libre desde hace muchos años Pero bueno, siempre hay algunos reaseguros que tienen los mercados compradores Que hacen que tengamos esas inconvenientes Y bueno, para eso también estamos trabajando Toma la alternativa del compartimento vino Trabajando siempre en ese sentido De darle mayor valor a los productos de nuestro país ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!